Ok, ahora sí, estoy aquí en Radio Mojarra haciendo pues una entrevista, pues ojalá que toda la gente que nos está escuchando pueda descargar la aplicación y descárguenla porque es una herramienta muy útil y algo más que decir Luis. Sí, que ahorita haremos un Facebook Live a través de radiomojarra.com para que nos puedan ver por favor. Ok, entonces bueno ya.